Bueno, yo soy Grisel Trujillo de Santiago y soy profesora investigadora aquí en el Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Estoy adscrita al Departamento de Ingeniería Mecatrónica, pero trabajo mucho en interfase con biología. También tengo adscripción al Centro de Biotecnología y, bueno, pues, co-dirijo a un Álvaro Estrujillo Lab, así le llamamos internacionalmente, y hacemos biimpresión. Mis líneas de investigación están más enfocadas a biimpresión de órganos y tejidos, biomateriales y sistemas de órganos en chip. Pues yo creo que, como tal vez va a sonar muy trillada la respuesta de gente que nos dedicamos a ciencia, yo creo que una de las cosas que me impulsó a estudiar una carrera enfocada en ciencia fue la curiosidad. Y desde chiquita era muy curiosa y hacía muchas preguntas. Mi mamá se desesperaba porque le hacía preguntas que no podía contestar. Entonces yo creo que como esa motivación de encontrar los porqués me llevó a estudiar química, que es estudié químico, farmacéutico, biólogo en la Autónoma de Nuevo León. Y pues fue una carrera que disfruté mucho, que me permitió explorar varias áreas porque se enfoca en química para farmacéutica, pero también para ambiental y para alimentos y para clínico. Entonces creo que me dio muchas bases para luego ir eligiendo qué quería ser yo después. Oye, han sido muchas las personas y yo creo que empiezo con las mujeres en mi familia. Mi mamá es una súper mujer. O sea, yo creo que muchas pensamos eso de nuestras mamás, pero de verdad que mi mamá fue una gran inspiración para mí. Ella me enseña muchas cosas. Hombres y mujeres que hagan ciencia y que esa ciencia se aplique en resolver los grandes problemas de la sociedad. Y necesitamos mujeres en esos equipos porque las mujeres somos un buen complemento con los hombres. Y así como son importantes los equipos multidisciplinarios porque cada uno aporta una visión diferente, también las mujeres tenemos, intrínsecamente, tenemos un rol en la sociedad que no tiene el hombre. Entonces tenemos una visión distinta a la de ellos, igual de valiosa que la de ellos. Yo me diría que fuera paciente porque creo que es muy fácil sucumbir a la desesperación de querer hacer todo rápido y pensamos que en esa edad pensamos que se nos acaba la vida y que tienes que alcanzar muchas cosas y lograr muchas cosas muy rápidamente cuando eres joven. Y yo creo que yo me hubiera dicho disfruta la carrera, llévalo con calma, vive cada día y cada momento, un día a la vez, un reto a la vez. Creo que me hubiera ayudado a ser más enfocada y a tener menos estrés, a disfrutar más cada día porque siempre fui muy estresada y muy ansiosa y creo que un consejo así me hubiera me hubiera servido mucho. Bueno, pues yo les diría que si sienten vocación por la ciencia y tecnología, que sigan a su corazón que no se van a equivocar. Que sí hay que ser muy pacientes porque como en todos los caminos que valen la pena hay altos y bajos, hay valles y cimas. Las cimas, los valles duelen mucho, pero van a pasar esos valles. Y yo creo que quienes nos dedicamos a la ciencia y la tecnología son, creo que es una carrera que te deja mucho, que es muy generosa en el largo plazo y bueno, también en el corto. Pero hay que entregar mucho, pero también te regresa mucho. Entonces yo les diría, pues sigan su corazón, disfruten esa curiosidad que no sé quién se las dio, yo diría que Dios, que Dios les dio. Porque si tienen esa sed de conocimiento y esa curiosidad, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla, dedicar su vida a eso y pensar que en el camino van a beneficiar a mucha gente, tanto por el lado de docencia, porque van a inspirar a muchos, pero también en el lado de la tecnología porque van a diseñar y a generar soluciones que van a resolver problemas importantes de la humanidad. Entonces, es una carrera hermosa.